A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les salva con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 17 de junio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de comportamiento al finalizar la semana, donde el activo que presenta un mayor retroceso acumulado es la acción de ISA. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos nuestra tabla de tendencia para el seguimiento de algunas de las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, donde al finalizar la semana no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe semanal anterior. Una vez más les doy la bienvenida a estos informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Canacol, que después de varias semanas vuelve a configurar un nivel de soporte técnico. Esa zona de soporte quedaría demarcada en los 11.700 pesos que se configuran las dos últimas semanas y establece una resistencia ubicada en los 14.400 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. Proseguimos este informe técnico semanal con el índice MSCI Call Cap, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, como hemos detallado en los últimos informes. Se establece una resistencia para este periodo ubicado en los 1.430 puntos, este nivel que se configura en las últimas semanas, y un soporte técnico que quedaría ubicado en niveles de 1.320 puntos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para su periodo semanal continúa el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria que mantiene su resistencia ubicada en niveles de 37.000 pesos, que sería la parte superior de su estructura, y un soporte cercano a los 33.000 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá que no presenta cambios en el panorama técnico, su soporte semanal se mantiene ubicado en los 25.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 33.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa el movimiento lateral. Continuamos con la acción de Celsia, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su soporte para este periodo estaría ubicado en los 3.800 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y que ya se ajusta a su EMA de 20 semanas, y permanece como resistencia en este periodo semanal los 4.400 pesos. En este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de BHI con una zona de soporte semanal ubicada en los 240 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia técnica cercana a niveles de 290 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores en este periodo, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo continúa con un movimiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este marco de tiempo continúa con niveles de 7.700 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas, y se conserva como resistencia a los 9.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa con un movimiento alcista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, que ya completa dos semanas en puerta de la oferta, su zona de soporte semanal más cercana quedaría ubicada en los 13.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y se mantiene como resistencia a los 17.500 pesos, que sería la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción de Ecopetrol, con una zona de soporte semanal ubicada en los 2.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como resistencia a los 2.450 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento lateral. La acción de éxito con un soporte técnico semanal ubicado en los 2.200 pesos, y una zona de resistencia para este periodo de tiempo semanal demarcada en los 2.700 pesos. En su marco de tiempo semanal continúa el movimiento bajista. Continuamos nuestro informe técnico con la acción del Grupo Energía Bogotá, donde indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustados a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este periodo estaría demarcada en los 2.700 pesos, y un nivel de soporte técnico que quedaría demarcado en los 2.380 pesos. Lo que antes fue su zona de resistencia se convertiría ahora en un soporte técnico. Incluso estaría ajustado a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar que no presenta cambios en su panorama técnico. Su soporte semanal más cercano estaría ubicado en los 60.000 pesos, y una resistencia demarcada en niveles de 75.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su resistencia semanal cercana a los 17.000 pesos. En cuanto a su soporte más cercano, para este marco de tiempo se mantiene ubicado en los 15.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. Proseguimos este informe con la acción del Grupo Surordinaria que mantiene su soporte semanal ubicado en los 33.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte técnico, y una resistencia para este periodo ubicada en los 42.000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción de ISA, que es la acción que presenta la mayor contracción en su acumulado semanal, incluso de la aurona vela envolvente de las últimas semanas de transacción. Su soporte en este periodo quedaría ubicado en niveles de 17.400 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico, y un nivel de resistencia que permanece o estaría ubicado en los 20.300 pesos. La acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia debería ubicarse en niveles inferiores a su línea de tendencia y a su zona de soporte técnico. Y herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían mostrando una divergencia con la tendencia actual de la acción. Reiteramos, para su periodo semanal se mantiene el movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a su línea de tendencia en este periodo. Por su parte, la acción de Mineros, que sigue mostrando como resistencia en este periodo los 3.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 3.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo continúa siendo un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia semanal cercana a los 65.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 44.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de PEI, con una zona de soporte semanal ubicada en niveles de 70.000 pesos, ante el nivel de resistencia, ahora sería su zona de soporte técnico, y una resistencia que se mantiene ubicada en niveles de 84.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, el activo estaría tratando de configurar, o habría configurado una formación tipo PBS, la acción estaría configurando una formación tipo PBS, pero para que esta figura técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a los 81.000 pesos. Para este periodo semanal continúa siendo un movimiento alcista. La acción de Preferencial Aval, que ya completa tres semanas en puerto de la oferta, su zona de soporte semanal más cercana estaría ubicada en los 420 pesos, y una resistencia que permanece en los 480 pesos. Para su marco de tiempo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencial Bancolombia, que labora una vela envolvente de la semana anterior, y mantiene como resistencia técnica niveles de 35.400 pesos, que sería la parte superior de su estructura. En cuanto a su zona de soporte, para este marco de tiempo se mantiene ubicada en los 33.500 pesos. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este marco de tiempo, aún continúa con el movimiento lateral. La acción de Preferencial Corficolombiana, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo, su soporte quedaría cercano a niveles de 13.200 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico, y una resistencia cercana a niveles de 16.800 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene el movimiento alcista. Proseguimos nuestro informe técnico semanal con la acción de Preferencial de Vivienda, con una resistencia ubicada en niveles de 23.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 18.800 pesos. Ajustado a su línea de tendencia en este periodo, algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencial Grupo Arc, donde la oferta permanece en control y conserva su resistencia ubicada en niveles de 12.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En cuanto a su soporte semanal más cercano, se mantiene ubicado en los 11.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa estarían ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. Para este marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencial Grupo Sura, que no logra ejecutar su formación tipo PBS en este periodo, mantiene como resistencia semanal niveles de 27.500 pesos y un soporte técnico cercano a los 23.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Promigas, que estaría elaborando Velas Tipo Doji en este marco de tiempo, mantiene su resistencia semanal cercana a los 7.300 pesos y un soporte técnico ubicado en niveles de 6.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Reiteramos nuevamente en este activo que el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que presenta como resistencia niveles de 10.700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 8.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Incluso estaría ajustada a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo continúa con un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico